Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura de figuras amiibo, esta vez tenemos dos amiibos de la Super Mario Collection, Goomba y Koopa. Empezamos abriendo a Goomba. Estos amiibos los podemos usar en el juego de Mario & Luigi, Superstar Saga y secuaces de Bowser para 3ds, al usar este amiibo hacemos que aparezca un Goomba dorado en el juego. y 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 Vamos ahora con Koopa Podemos usar este amigo en el mismo juego y desbloquear al Koopa dorado ¡Suscríbete al canal! Y eso es todo, espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto en nuevas aperturas. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Suscríbete al canal!